Amiguetes, ya voy para la casa con las ovejas y voy a empezar por donde está el homopolutus este orellanus o algo así, es esa, me dijeron, porque digo, ¿te acordáis que decía? o es un pleurotus, por las láminas que bajan al pie abajo, muy recurrente, algún glitocismo, aunque los glitocismos son blancos, pero habrá glitocismos de todo, o es que tú, que esto es de zeta y muchísimas, ya sabéis, y me dijo, me dijeron en los comentarios que miraba por los plurotus, y miré, y hay unas cuantas, hay dos o tres especies nada más, pero creo que se coincide más con las orealis, ya me hablo otra vez con los nombres tan raros, y yo no le vi las médudas, pero sí tiene, mira, las médudas, el olor es lo que, dicen que era un olor malo en las fichas micológicas, y este no huele mal, al contrario, yo diría que huele bien, si, yo creo que es este, ya, por lo que he mirado las fichas micológicas, por los datos, también, decían que era luminescente, que de noche, brillaba, oh vaya, brillaba, tenía luces, yo vine anoche, vine con ese a propósito, y esto no brillaba, pero bueno, a lo mejor es que me faltan las condiciones más, que esté la zeta en otro estado, o la humedad, o lo que sea, pues mira, la zeta es que es Zulima, no me he harto de verla, es tóxica, es muy tóxica, hombre, esta zeta, esta zeta, digo, esta zeta no se la comerá la gente, bueno, porque tiene mala pinta, pero, oye, amarilla, no, pero sí que produce intoxicaciones, es bastante chunga, la zeta del olivo, eh, aunque aquí no está en olivo, mira, está en un chaparrete, oye, ni siquiera en el chaparrete, aquí fuera, en la tierra, la dejamos aquí, porque seguramente la veremos, ay, 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 que me casarro aquí, 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 esta vara, tu que color más chulo va a tener probado, si no me equivocado, así por encima y al verla, esta zeta es muy fotogénica, vamos a ver, creo que es esa, si no me equivoco, y creo que sí, mirarlas, ya tenemos, Es que con el tiempo seco no se ven mucho. Mira que tonos tiene, violeta, con azuladillo, violeta, y de ahí su nombre, el pie azul, la lepista nuda. Esta creo que es la nuda, que es un poco más carnosilla, porque está una hermana más pequeña, pero es recicilla, que es la sólida, que es más azul. Mira dónde está el micelio. Es el hongo, es el organismo y está el cuerpo fructífero, la flor, digamos, que produce las esporas. Pues esto está bien, esta seta es más de invierno, ahora empieza a salir, esta es la primera, no la segunda que veo. Es que yo la dejo ahí, con su micelio. Esta seta no es tóxica, pero yo no la consumo y a mí no me gusta. Y ya está, me voy con la vea Darío. Amigate, ya vamos para encerrar las ovejillas. Han hecho un día bueno hoy. Ahí están, que nos quieren encerrar. Hemos estado allí más lejos, que haya comida, y ahora a la hora de meterse no quieren. Mira, he cogido una setilla aquí, que he visto en el suelo caía, de las mismas abejas que pasan las trepas. Mira, esto es una macrolipiota, aunque es pequeña. Es una macrolipiota, pero mucho cuidado con estas setillas, que ni yo no las conozco muy bien tampoco, pero que las hay tóxicas y muy chungas, y sobre todo las lepiotas, que son más pequeñas, son chungas chungas, mortales, en algunos casos. Y las macrolipiota, algunas también son bien chungas. Y las de pequeño tamaño no se recomienda cogerlas, porque claro, se pueden confundir con las venenosas o las tóxicas. Y estas no son grandes, estas son así, un poco más grandes. Estas que están ya secas, ¿eh? Si ves secas, se les había trepado las abejas otro día. Y el tiempo que está tan seco... Son cortillas de pie, ¿eh? Me han dado tres dedos, ¿eh? Por eso las macrolipiotas comestibles se caracterizan por los pies muy altos, y el sombrero muy ancho, muy grande. Y este no es el caso, mira, son muy pequeñas. Esta creo que es, creo, ¿eh? A mí no me cae mucho caso, ya lo digo, que a mí me gusta, estoy aficionado, pero... Mi verdadero... Trabajillo es ese, digamos, o lo que es, las ovejillas. No ahí me podéis preguntar más cosas, que tampoco lo sé todo, de los animales, me creáis. Pero de la sata, mucho menos. Y creo que es la macrolipiota escoriata. Macrolipiota escoriata, pero es pequeña, ¿ves? Se hace un poco más grande, la he visto un poco más. Pero este... Digamos que al ser tan seco el tiempo ahora, pues no se ha quedado tan pequeña. El anillo es móvil. El pie blanco sobre arriba. Lámina libre, muy libre, no llegan al pie. ¿Ves? Escotada, como un escote. Creo que se llama así, ¿eh? Los términos estos, que yo estoy aprendiendo también los términos. El pie se ve un poco, a ver si enfoca bien. Se ve atigradillo, ¿ves? Eh, eh. Y ahí hay una mosca. Atigrado. Pero ya os digo, esto no es para que cojas ahí la zeta, ¿eh? Yo ya os digo, yo la voy a dejar ahí, ni, 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 estando seguro que es esa. No la he consumido nunca, la voy a consumir ahora, ni esta ni la más grande. O sea que esta la dejaré por aquí que exporen. Y... y ya está. Son bonitas las zetas, me gustan todas. Tienen sus escamillas ahí. La forma de las escamas dicen mucho a la hora de identificar las zetas. Las tóxicas de las que no. Pero aquí están las... es que hay muchas muy peligrosas. O sea que... La Bruneo Encarnata, Lepiota Bruneo Encarnata, y otras series de zetas muy chungas. O sea que... Las de pequeño tamaño no se cogen, aunque sean comestibles. Aunque creamos que son comestibles, porque yo verdaderamente no lo sé. Yo he dicho que es la Macro Lepiota Escoriata, pero no lo sé. Seguro. Si alguien lo sabe o puede identificar bien, pues que lo diga. Que para eso estamos, para aprender, no para molestarnos. Venga. Amigate, ya me voy y encierro la ovella. Toma es por daco, mañana del otro día. Oh, qué mal estudio lo mío. Ay, ay, ay. Vamos a coger el garrotillo. El garrotín, el garrotán. Vamos a ver ya para adentro. Venga, coli. Vamos. Siempre les pasa lo mismo. Es que a ver la puerta quieren echar allá el último bocado. Venga, mi gata, yo creo que ya me despido. Hasta mañana, hasta el próximo vídeo. Estamos a la escucha.